La Biblioteca Municipal de Ingenio, Miguel Hernández, acogió durante la tarde de ayer jueves 12 de junio una charla introductoria sobre la psicología biodinámica. El terapeuta biodinámico de origen francés, Adrien Valla, fue el encargado de explicar en qué consiste este método y sus beneficios. Acompañado de Pascal Agioli, terapeuta en medicina china, prácticas psicocorporales, hipnosis y profesora de Qigong, la cual además ejerció de intérprete. La concejala Ana Hernández estuvo presente en la actividad, dando al inicio de la misma la bienvenida a las personas asistentes, así como agradeciendo a Valla y a Agioli, en nombre del Ayuntamiento de Ingenio y la Concejalía de Educación que dirige, el que se hubieran brindado a compartir sus conocimientos con los vecinos del municipio. Según explicaron los expertos, la psicología biodinámica es un método que nos da la llave de la felicidad con la que nacemos, que perdemos a medida que crecemos pero que todos llevamos dentro. Según Valla, todo el mundo corre tras el dinero, olvidando que tenemos que correr hacia la felicidad, pero no la felicidad que nos viene de los demás, sino la que viene desde dentro de uno mismo. La vida es felicidad, es abundancia, dijo, y la llave hacia ella está en volver a encontrar al niño interior, siendo la psicología biodinámica un método con el que se puede alcanzar. Esta terapia incluye una parte del psicoanálisis, pero en especial se basa en el contacto, el masaje biodinámico, trabajando con el peristaltismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!